... Nadie sabe cuánto tiempo habían vivido los antiguos antes de la división. La historia nos dice que la gente vivía en armonía, unida por una única fe. Pero cuando los volcanes despertaron... ...sus ríos fundidos dejaron la tierra marcada e hicieron el aire irrespirable con su descarga. Con todo lo devastadora que fue su llegada, los volcanes desataron una fuerza todavía más poderosa sobre la gente. El miedo. Al no tener la ciencia ninguna explicación para los cambios que ocurrían en el mundo, aparecieron corrientes religiosas rivales que dividieron a la sociedad. Muchos comenzaron a temer que los volcanes eran un castigo divino. Un grupo, los Mokai, forjó su suciedad en el fuego y en el hielo del norte. Mientras que los sasilianos se asentaron en las montañas protectoras del sur. Aquí, alejados del avance de los volcanes, los asilianos se convirtieron en un modelo cultural y derramaron su luz sobre un mundo sumergido en las sombras. Envidiada por su vecino, Asilia confió en el coraje de su guardia aérea para proteger sus muros de invasiones. En este mundo consumido por las disputas, había una creencia que todos compartían, que aquel que controlase los cielos, dominaría la tierra. ¡Suscríbete al canal! Los Mokai, sin embargo, prefieren controlar la naturaleza con su tecnología pagana. Sus máquinas de vapor son una afrenta contra Dios y alimentan las llamas de los volcanes que han sido enviados para castigarnos. Estoy despierto, Ron. ¿Qué tal la noche? Eran primas. ¿Tuyas? De esos herejes y de sus máquinas. ¿Qué es eso? La plaga que nos ha lanzado. ¡Capitán Talan! ¡Ron! ¡Llevo! ¡Lóden! ¡Hid a los establos! La plaga que nos ha lanzado. Vamos a freír a esos bastardos Mokais Los Mokais están atacándonos desde el mar ¡Que vuestras hojas vuelvan romas! ¡Oh no! Una catapulta menos Ron, acaba con las demás y nosotros te cubriremos ¡Cuidado! Los Mokais llevan dragones de hielo Haz que los paganos Mokais paguen ¡Voy a por ellos, Stroh! ¡Voy a por ellos! ¡Stroh! ¡Espera! ¡Ese es Atakai! ¡El general Mokais! ¡Stroh! ¡Pagarás su muerte con la tuya! ¡Mokais! ¡Mokais! ¡Buen día excelente, Ron! Capitán, ¿qué hay de Atakai? Tendremos nuestra oportunidad Por ahora, enterraremos a los muertos Estos hombres han sido masacrados No había habido una matanza como esta desde hace siglos Algunos, algunos no habían luchado nunca No tiene sentido Los Mokais nunca habían atacado la ciudad Me temo que no es más que el principio Que vengan los paganos Haremos que su sangre llueva desde el cielo A causa del ataque Mokais a Asilia Comenzó un conflicto que cambiaría el curso de ambas civilizaciones Pero lo que no quedó claro Es por qué los Mokais Osaron despertar la ira de su poderoso vecino del sur ¡Ron! Una de nuestras torres de señales está derribada en el campo ¡Da una pasada y compruébalo! ¡Parece que tienen mantas! Los soldados Mokais enemigos han capturado la torre Será mejor que vague allí y acabe con ellos antes de que esto vaya a más ¡Tácalo, Ron! ¡Tienen una catapulta! ¡Ron, la torre era un señuelo! Los Mokais andan detrás de nuestro cereal ¡Protege las barcazas que van hacia la ciudad Y abre la compuerta del río para dejarlas entrar! Se han cargado una de las barcazas Tenemos que protegerlas de los Mokais ¡Se acercan dragones de hielo, Mokais! ¡Así se lucha, Ron! Chébon está asegurando el cereal tras los muros de la ciudad No será fácil, pero las barcazas que hemos salvado Nos permitirán superar lo peor del invierno ¡Capitán Talan! ¡Catapulta en la puerta principal! Y una división completa ¡Elimina esas catapultas antes de que el muro se colapse! ¡Si eso falla, su ejército podrá entrar en la ciudad! ¡Asilia te debe su vida hoy, Ron! El cereal salvado nos permitirá sobrevivir al invierno Y los Mokais se lo pensarán mejor Antes de intentar penetrar en nuestros muros de nuevo Nunca había visto nada así ¡No sé quién ha ganado! Dios estaba con nosotros ¡Hemos ganado! ¡Dios no estaba aquí hoy! Vigila tu lengua, Yegor Volved a los establos y estad preparados Necesitamos averiguar desde dónde atacan los Mokais Aunque muchos asilianos culparon a Lansi asesina de los Mokais La elección del cereal de Asilia como objetivo Hizo que algunos se preguntasen si su motivación era el hambre En cualquier caso La guardia aérea asiliana Tenía que encontrar la forma de detener el asalto Hemos encontrado la barcaza de cereal perdida Debieron de organizar su ataque desde aquí La armada Mokais ha estado usando un canal secreto para flanquear a nuestras fuerzas Hay una fuente de luz allí Algo alimentado por su tecnología de vapor Hemos enviado un grupo de reconocimiento, pero no ha regresado Si conseguimos eliminar el faro, podremos incapacitar a su armada No deberíamos estar aquí, Ron Hay historias acerca de este lugar De una criatura que protege el canal Son rumores Sí, rumores Porque nunca regresa nadie Atentos Podrían atacar desde cualquier lugar Desplegaos y atacad Mirad esas luces Nunca había visto nada así en Asilia Mandado a mi dragón Es una emboscada Cuidado Salen dragones por la boca Más dragones Borrad los del cielo Cuidado Buena pelea muchachos Están a la defensiva Acabemos con esto La niebla se está disipando Mira Pueden verse sus barcos Va a explotar Retrocede Bien Bien muchachos Interceptamos su armada Asilia debería estar asalto Tras detener el asalto Mokai Ron y sus compañeros De la guardia aérea Tuvieron noticias De que el general Atakai Líder de los Mokais Había enviado un emisario Para ofrecer una tregua Los guardianes El consejo de gobierno De Asilia Esperaban que esa Fuera la oportunidad De poner fin A la carnicería Pero temían que el adivino Llevara el país A una guerra Este emisario Mokai Que encontramos ¿Seguro que sus palabras Son ciertas? Loden torturó al hombre Hasta casi matarlo Si mintiera Lo habríamos averiguado Entonces ¿Estamos de acuerdo Sobre la tregua? El adivino Exigirá la guerra No es el adivino El que debe decidir Entonces debemos permitir Que los Mokai nos destruyan Solo querían nuestro cereal Quizá un intercambio Podría terminar con la matanza Deben ser erradicados Ya basta Señores guardianes He oído que los Mokai Ofrecen la paz Si Hemos acordado reunirnos En el puente Y aceptar la tregua Nuestra decisión Es definitiva Muy bien Entonces la esperanza Del adivino Es que terminemos Con este conflicto Benditos seáis ¿Qué? No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Es un buen día para la paz. Siempre es un buen día para la paz, general. Por eso hacen falta tantos soldados. ¡Basta ya, Kovakai! Desde la división mi pueblo no ha conocido más que la guerra. Mi golpeador ha derramado sangre asiliana durante cinco generaciones. Ahora te pertenece a ti, si puedes prometerme la supervivencia de mi gente. Hay algunos en Asilia que no desean la paz. Pero ha llegado el momento de que nuestras gentes conozcan una vida más allá de la muerte. ¡Padre! ¡Lo ven! ¿Qué es? ¡El general ataca y mató al guardián! ¡El general ataca y mató al guardián! Esto es obra del adivino, Ron. Nos destruirá a todos. Pon a los guardianes. ¡A salvo! ¡Están matando a todos! ¡Corre! ¿Quién? ¿Los Mokais? Pero si querían la paz. ¡Deprisa! ¡El puente se derrumba! ¡Gracias! ¡No ven a capturar a la derrumba del general muerto! ¡Gracias! ¡Que Dios nos ayude! ¡Gracias a Dios! Asilia estará esperando, quemador. ¡Ocúpate de estos Mokais! Ron, nuestras tropas están totalmente expuestas. ¡Ve a por los dragones que atacan el puente! ¡Tienen refuerzos! ¡Se acercan dragones de hielo! ¡Borrad a esos dragones del cielo! ¡Lo están soltando Tauros! ¡Eliminadlos antes de que sea demasiado tarde! ¡Ve a por los dragones de hielo! ¡Las cosas acaban de empeorar! ¡El fuego no sirve contra los rinocerontes Ron! ¡Pachócalos con tu dragón! ¡El puente pertenece a Asilia! ¡Clausurad las puertas! ¡Deja fuera a los Mokais! Ron, ¿dónde está Loden? No lo he visto. El adivino ha declarado una guerra total contra los Mokais por el ataque del puente. ¿Qué está pasando, Ron? Loden mató al guardián. Y al capitán. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Pero hasta que lo encuentre, esto queda entre nosotros. No sé en quién podemos confiar. Con los Mokais como presuntos culpables del asesinato del puente, toda Asilia quería la guerra. Aprovechándose del miedo de la gente, el poder del adivino creció. Y con el capitán Talan muerto, Loden fue puesto al mando de la Guardia Aérea. Loden fue convocado ante el adivino. Me ocuparé de Loden esta noche, cuando volvamos. Debemos escoltar a estas mantas al campamento norte para el ataque contra los Mokais. El capitán Talan ha sido asesinado, Ron. ¿Por qué seguimos estas órdenes? Nuestro ejército está en guerra. Hasta que eso cambie, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. No, 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 no. ¡Es una emboscada! ¡Protegí a las mantas! ¡Protegí a las mantas! ¡Protegí a las mantas! ¡Protegí a las mantas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La participación de Ron sería crucial para el plan del adivino. ¡Doblégate! 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 ¡Vete! ¡Doblégate! ¡Doblégate! ¿Cómo te atreves? Era el dragón del general Atakai. El adivino lo quería como trofeo. Hicimos un juramento. Tu juramento es seguir las órdenes, como el mío. ¿Las órdenes de quién? Del adivino. La misma persona que me ha puesto al mando de la guardia aérea. Mataste a Talan. Era la única salida. Tú mismo dijiste que la sangre de los Mokai debía llover desde el cielo. Eso fue antes. Necesitamos que cruces las líneas enemigas y elimines la fuente de energía de los Mokai. Sin ella, en el ataque de mañana estarán indefensos. Ron. Es lo que siempre quisimos. Es una misión suicida. No me extraña que me eligiera. El fortín proporciona toda la energía de la ciudad. Tenemos que inutilizarlo. Tenemos que cortar la alimentación de los focos. Cuidado, dragones enemigos. Eso debería acabar con los focos. Si eliminamos esos generadores, podríamos derribar el fortín. No puedo esperar a ver la cara de Loden cuando sobrevivamos a esto. Uno más y el fortín será historia. Sin la fuente de vapor, las defensas Mokais quedarán inutilizadas. Eso mañana debería suponer una ventaja para nuestro ejército. Al descender la oscuridad sobre Ciudad Mokai, la gente cayó presa del pánico. Sabían que el ejército asiliano era formidable. Pero nunca imaginaron que pudiera interrumpir su suministro energético. El ataque era inminente y los Mokais se prepararon para luchar por sus vidas. Esos cañones pesados de vapor acabarán con nuestras mantas. Ron, coge algunos quemadores y despeja el camino para nuestro asalto. ¡Ármate con bombas de fuego de las mantas y acaba con sus defensas! ¡Ron! ¡Son dragones oscuros! Ron, elimina a la gente que está en tierra. ¡Se están retirando! ¡Hemos ganado, Loden! ¡De eso nada! ¡Van hacia la armería! ¡Destrúyela! ¡Obedece tus órdenes! ¡Vanici parar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Dijiste que esto era una armería. Pero es un templo. Estas personas huían para proteger sus vidas. Son Mokai. Se lo merecían. Eran mujeres y niños. Fueron órdenes del adivino, Ron. Ningún superviviente. ¿Dónde vas? No voy a ser parte de esto. Entonces ya no eres un guardia aérea. Eres un enemigo de Asilia. ¡No! 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 de la mitad de los Mokais fueron asesinados al caer su ciudad. Kopakai y la mayoría de los supervivientes fueron encarcelados por Loden en campamentos. Unos cuantos Mokais huyeron hacia el árido desierto. El plan del adivino para aniquilar a los Mokais casi había finalizado. Pero Dios no ofrecía señales de que la plaga de volcanes fuera a cesar. Que duermas bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hemos encontrado el agua. Genial. Una araña abisma. Parece que hay una mujer ahí abajo. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Aguanta! 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 ¿Dónde están? Muchos murieron por el camino. Los supervivientes están en un campamento cercano. No sabes la suerte que tenemos de haber encontrado un aliado. No sabes nada sobre mí. Sé que cabalgas el dragón de tu enemigo y que llevas armadura, Mokai. No tuve elección. Nuestro campamento está cerca. ¡Aguanta! 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 No hay esta cosa. Has salvado a esta gente, Ron. Maté a sus familias. Destruí sus hogares. No es demasiado tarde para arreglar las cosas. No hay forma de acabar con esta guerra. Hemos sido enemigos mortales durante siglos. Mokai y Asiliano no significa nada. Somos las mismas personas. Adoramos al mismo Dios. El adivino dijo que tu gente nos trajo los volcanes. El adivino es tan insensato como poderoso. Nada de lo que hagamos detendrá los volcanes, pero podemos detener al adivino. El adivino controla a Asilia. Destruirlo implicaría una guerra total. Y estas personas apenas se tienen en pie. Sus espíritus son más fuertes que sus cuerpos. Tráeles un líder y lo verás. Atakai está muerto. Su hijo aún vive. Está prisionero en un campamento, fuera de la ciudad. Tras varios días en el campamento, Ron se dio cuenta de que los Mokais no eran como esperaba. En realidad no eran bárbaros, sino una civilización que intentaba sobrevivir, víctima del hambre y de las atrocidades perpetradas por los hombres de Ron. Para evitar la extinción de los Mokais, Ron tendría que encontrar al único hombre capaz de darles esperanzas. No mencionó que la mitad de Asilia lo protege. Bueno, busquemos a Kovacai y salgamos de aquí. Tranquilo. Tendremos que destruir la ballesta para poder aterrizar en la prisión. ¿Kovacai? Te conozco. Mataste a mi padre y masacraste a mi gente. Yo no participé en la muerte de tu padre. He venido a liberarte. Mientes. Los Mokais te necesitan. Si esperamos más, terminaremos compartiendo la misma celda. ¡Abre la puerta, Asiliano! Si Ron no hubiera sido su única forma de escapar, Kovacai habría acabado con la vida del Asiliano. La muerte de Atakai había endurecido el corazón del guerrero Mokai y éste había jurado no descansar hasta que el último Asiliano cayera bajo su hoja. Pero ahora Kovacai tendría que confiar en su enemigo para salvar a los suyos. Ese es el dragón de mi padre. Debería matarte. Ya habrá tiempo para eso. Lo que queda de tu ejército te espera en el desierto. Pero tú eres Asiliano. Mis superiores discreparían. No mereces dar órdenes a este dragón. No doy órdenes a nadie. Cada dragón elige a su propio maestro. Preferiría elegir mi propio dragón antes que compartir la silla de montar con un Asiliano. ¡Quemadores! ¡Están atacando el campamento! ¡Tenemos que poner a esta gente a salvo! Podemos llevarlos al otro lado. ¡Cuidado! ¡Se acerca un dragón enemigo! ¡Ese dragón no es Asiliano! ¡Es el mío! ¡Ha debido de separarse durante el ataque! ¡Te acercaré! ¡Prepárate para saltar! ¿Seguro que tienes estómago para matar a los tuyos? ¡Debemos despejar la ladera! ¡Bestias guerreras! ¡Maldición! ¡Debemos despejar la ladera! ¡Acaba con esas bestias guerreras! ¡La armada Asiliana! ¡Estamos acabados! ¡Elimina a esos barcos! ¡Esos gritos! ¡Están carbonizando a mi gente en la colina! ¡Te aproxima una manta! ¡No tenemos ninguna oportunidad aquí! ¡Elimina a esa manta antes de que nos mate a todos! ¡Así se hace Ron! ¡Savanta ha debilitado la presa! ¡Podemos reventar el resto! ¡Eso es Asiliano! ¡Eso es Asiliano! ¡Ahhh! ¡Savanta ha debilitado la presa! ¡Ahhh! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que eliminar los fortines para que nuestra flota pueda pasar. Muy bien, Ron. ¡A tus órdenes! Disponen de posiciones menores en el extremo sur. Nada de lo que la Armada Mokai no pueda ocuparse. Cuando no hablas me pones nervioso, Ron. No tiene sentido. Deberíamos tener mil hombres en este puente. Bien pensado. Busquemos otra ruta. ¡Oh, no! ¡Es una emboscada! ¡Han traído toda su flota! El puente es la entrada a Asilia. Si lo capturamos, podremos atacarlos. ¡Están dañando el puente! ¡Concéntrate en los barcos asilianos! ¡Atención, dragones de viento acercándose a gran velocidad! ¡Nuestras mantas están rodeadas! ¡Atacad! ¡Esa manta está libre! ¡Mira cómo destruye a esos asilianos! ¡Vienen dragones toro! ¡¿Cómo han conseguido a los asilianos entrenar a esas bestias? ¡Oh, Dios mío! ¡Son monstruos! ¡Están enviando bestias guerreras! No sé si este puente soportará su peso. ¡Hemos tomado el puente! ¡Así se hace! ¡Buena pelea, Mokais! ¡Fuera del puente! ¡Fuera del puente! Tras derrotar a los asilianos en el puente, los Mokais se prepararon para la batalla final contra las fuerzas del adivino. Pero necesitarían la ayuda de los quemadores, los compañeros de Ron, que esperaban a ser ejecutados en la prisión del remolino. ¿Seguro que esta es una buena idea, Ron? ¡Tenemos que recuperar a nuestros quemadores! ¡El viento sople en todas las direcciones! ¡Esto no es viento! ¡Es el remolino! ¡Vaya! ¡Ahora me siento mejor! ¡Dijiste que habría guardias! ¡Esos generadores controlan las puertas! ¡Tenemos que destruirlos! ¡Este generador está destruido! ¡Este generador está destruido! ¡Maldición! ¡Siguen bloqueados! ¡Tenemos que destruir esos cañones! ¡Cañón inutilizado! ¡Todo despejado! ¡Corred hacia los establos! ¡Tuviste una segunda oportunidad, Ron! ¡Y la desperdiciaste! ¡Traidor! ¡Éramos hermanos, Loden! ¡Hay que hacer sacrificios por lo correcto! ¡Y yo tuve que sacrificarte! ¡No puedo dejar que escapen, Ron! ¡Haré que mueran antes de que eso ocurra! ¡Puede que hayas ganado la batalla, Ron! ¡Pero no la guerra! ¡Vemos en la otra vida, Alon! ¡Que Dios se hacía de nosotros! ¡Muy bien! ¡Los jinetes son libres! Una vez rescatados los quemadores, Ron y sus hombres volvieron al campamento. Esa noche, la Guardia Aérea brindó por el Capitán Talan. Mientras Ron hablaba a Kobakai de la belleza de las puestas de sol vistas, mientras protegían las murallas de Asilia. Al irse a dormir, todos se preguntaban a sí mismos si esa noche sería la última de sus vidas. Desde la división, nuestras gentes han vivido como enemigos y han jurado destruirse mutuamente. Pero hoy, luchamos como uno solo. ¡Como hermanos! ¡Unidos contra un mal común! Si el adivino y sus seguidores no son destruidos en Asilia, su plaga nos consumirá a todos. Emprenderemos un asalto a dos bandas, por tierra y por mar. ¡Quebraremos sus defensas y los llevaremos ante Dios! ¡Dejad paso al fuego! ¡Nuestra flota no puede atravesar sus defensas! ¡Hay que destruir esos puentes! ¡Podemos usar bombas de nuestras mantas! ¡Vamos! ¡Se avecinan mantas asilianas! ¡Elimínalos antes de que ataquen a nuestras tropas! ¡Acaba con ellas! ¡Deprisa! ¡Hacia las fuerzas! ¡Debemos abrir una brecha en sus tropas! ¡Vamos! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Gobakai! ¡Esa es la torre del adivino! ¡El adivino pagará hoy por sus pecados! ¡Los cañones apuntan a nuestras mantas! ¡Muy bien! ¡Hemos terminado! ¡La montaña ha entrado en erupción! ¡La ciudad será destruida! ¡Si no desviamos la erupción, pronto será demasiado tarde! ¡Podemos usar bombas de nuestras mantas! ¡Suéltalas en esas grietas! ¡Diana! ¡La erupción se está frenando! ¡No! ¡No! ¡Impacto directo! ¡Ha dado en el palacio! ¡Lo has conseguido! ¡Ahora ocupémonos de la Divina! ¡Observad el destino de los que desafían! ¡Adiós! ¡Me han dado Ron! ¡Tendrás que terminar esto! ¡Ron, no hay tiempo! ¡Debemos terminar esto inmediatamente! ¡No! 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 ¡No hay razón sobre las puestas de sol de Asilia! ¡No! ¡No hay razón! ¡No! ¡No hay razón! No. Ron, tu gente te espera. No. 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 Amén. 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 Amén.